¿Cómo se supone que consiga trabajo, Maki? Damas y caballeros de la junta, él es Paul Carpenter. Qué gusto que nos encontraras. ¿Qué es lo que haces en tu tiempo libre? Bueno, todo mi tiempo es libre. Bien, esta fue una experiencia completamente olvidable. Gracias por su memorable entrevista. Todos estamos impresionados. Esperamos excelencia de todos nuestros empleados. ¿Sabes lo que hacen aquí? Nos adueñamos de los instintos del cliente para provocar coincidencias. Hacen que la gente se enamore. Sí, enamorarse, divorciarse, descubrir la fuerza de gravedad. Perdí algo, algo sumamente valioso. Es una puerta, una puerta secreta para ser específico. ¿Puerta secreta? Necesito que la encuentres. Toc, toc. ¿Te lleva a donde quieras ir? Este se convirtió en el mejor trabajo del mundo. ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Cuidado! Increíble. Operación Aletro, chiquita. Hemos logrado influenciar a esta joven consumidora. Imaginen lo que podríamos hacer con las masas. Tenemos que hacer algo. No hay palabras para expresar lo que te hará. Quien cierra la puerta se queda con la puerta. La Puerta Secreta Próximamente